hola querido consultor de belleza bronce plata y oro bienvenidos al ciclo 3 de 2021 te presentamos los lanzamientos del ciclo este ciclo llega con lanzamientos y promociones exclusivas que no puedes dejar pasar kayak ultra una de las fragancias preferidas de natura vuelve en su versión femenino y masculino marcados por la sensación de frescura que invitan al movimiento al aire libre ambos aromáticos moderados con acordes ultra helados del anís combinados con la frescura del estoraje una llega con una gran innovación con su delineador de ojos pillow que brinda un acabado mate y de larga duración a tu mirada su pillow te ofrece los siguientes beneficios película flexible que se quita fácilmente con la ayuda del agua ultra pigmentación aplicador extra fino en fibra para una aplicación precisa y suave ilumina llega con sus repuestos de crema para peinar de cabello rizado y seco así como los repuestos de acondicionador protector y shampoo purificante de cabello liso te recomendamos adquirir los nuevos tonos de esmaltes puntos de luz de la colección infinito de una que ofrecen puntos de brillo intensos y sofisticados y poalergénicos 9 free veganos con máximo brillo alta cobertura y larga duración aprovecha estos lanzamientos e imperdibles promociones que encantarán a tus clientes no las dejes pasar recuerda que realizando pedido y llegando a la franja de tu nivel obtendrás increíbles ganancias aquí podrás ver en pantalla algunas sugerencias para llegar a tu franja recuerda que tú puedes agregar o cambiar tu pedido con los productos de tu preferencia ya que éste sólo es un ejemplo para ti como lo ves en pantalla este ciclo inicia la campaña de primavera creadora brota dentro nuestro la inspiración que nos habita el calor nos suaviza el cuerpo mientras todo florece a nuestro alrededor es tiempo de respirar nuevos aires aflorar nuestra energía vital nuestro espíritu evoluciona somos fuente de belleza inagotable y creadora florecemos y nos expandimos descubriendo nuestros propios colores florecemos y nos sentimos libres transformando nuestro ser porque florecer es liberar el poder que nos recorre para seguir creando belleza del color en movimiento sea activo en dos de los tres ciclos de la campaña y gana una cartera natura colección primavera 2021 si eres activo en los tres ciclos de la campaña gana una mochila natura colección primavera 2021 tú eliges cuánto ganas por cada persona que invites a unirse a la red de relaciones sustentables natura te regalará uno de los siguientes kits de producto a elegir obtener tu regalo es muy fácil lo único que debes de hacer es dar seguimiento para que tu indicado ingrese su primer pedido deseo que tengas un ciclo exitoso y recuerda que entre más vendas más ganarás en tu ciclo